Bueno gente, ¿cómo están? Están muy bien. Bueno, como ya habrán visto en el título del video, hoy les voy a enseñar una receta que me encanta. Y es la del tiramisú. Sí, bueno, empecemos. Bueno, lo que van a necesitar son vainillas, crema de leche, dulce de leche, leche, café, y también van a necesitar, por ejemplo, un bowl, un tuppercito chido, donde les entre la vainilla en realidad, bueno, una bandejita, un plato, en lo que sea que vayan a hacer el tiramisú. Bueno, lo primero que hay que hacer es, en el bowl, poner el dulce de leche y la crema de leche y mezclarlo. Bien, entonces, una vez que ya tienen la crema esta, lo que van a hacer en el tupper, van a poner un poquito, solo un poquito de leche y café para empezar a mojar las vainillas. Bueno, como ven ahí, tuve que cortar una vainilla, así como en pedacitos, para que entren 5, porque si eran 4 iba a ser como muy poquito. Así que algo así les tiene que quedar y después le ponen una capa de crema. ¡Suscríbete! Bueno, como ya vieron, yo le hice 2 capas, ustedes si quieren le pueden hacer 3, yo le hice 3, yo le hice 2 porque si no, no tenía plato. Bueno, ahora me queda limpiarle los bordes al plato y arriba, como decoración, le voy a poner unos chips de chocolate que me sobraron de las galletitas de unos videos anteriores. Porque la última vez que lo hice, se lo puse y la verdad que quedaba muy buena, así que voy a hacer eso. Bueno, como vieron, no es una receta difícil, no es una receta que tome mucho tiempo, así que espero que les haya gustado. Que lo prueben porque la verdad es muy rica y nos vemos en el próximo video.